Me enteré que tenía cáncer, me sentí asustada, pero no sentí como que me fuera a morir. Fue fatal, como que si el mundo se me hubiera acabado. Mis familiares se sintieron tan tristes como yo. Cuando yo decidí tener la póliza de TOLIC, jamás yo pensé que la pudiera utilizar. El servicio fue excelente, recibimos los cheques a la fecha que se nos indicaba. Hacía la reclamación y en cuestiones de nada, me atendieron muy bien. Sentí el calor de ellos, de que estaban conmigo, de que yo no iba a estar sola. TOLIC, más que un seguro. TOLIC, más que un seguro.